Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos del 1 al 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz que grita en el desierto, ¡Preparad el camino del Señor! ¡Enderezad sus senderos! Se sentó Juan en el desierto bautizando y predicando en un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias.